Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un vagabundo. Vives en una situación de calle, desde hace un par de años. Te gusta pasear por la ciudad, puesto que con el paso de los años, has logrado memorizarte gran parte de esta. El día de hoy, has recorrido una gran parte del centro, y has comenzado a encontrar una serie de callejones, los cuales no recuerdas haber visitado. Parece que llegaste al lugar equivocado. Bueno, al menos no me hicieron nada malo, solo necesitas un poco de sueño, y todo estará bien. Un hombre se ha acercado a ti, y tal parece que ha comenzado a hurgar en su bolsa de su pantalón. Y ves que saca algo de su bolsa. Vaya. Parece que tiene un billete en su mano. Oh no. 26 de mayo 2012. Miami. Incidente. El caníbal de Miami. Eres un boxeador. Desde chico, has entrenado en el ring, logrando de esta manera, convertirte en pocos años, en uno de los mejores peleadores emergentes de tu categoría. Con el paso de los meses, tus victorias, han comenzado a resonar mucho en los medios, logrando de esta manera, conseguir una pelea con otro boxeador, el cual, ha estado haciendo mucho ruido en estos meses. Llega el día de la pelea, y te preparas para salir al ring. Comienza la pelea. Conforme la pelea se desarrolla, ambos han demostrado una gran táctica y determinación. Sin embargo, poco a poco, comienzas a destacar sobre tu oponente, puesto que tus golpes, han comenzado a ser mucho más certeros, que el de tu oponente. Sin embargo, tu rival, no te dejaría ganar de forma tan sencilla. 17 de octubre 2015. Virginia, Estados Unidos. Incidente. Richard Colon. Y el golpe prohibido de Conejo. Enviado por Paula Chunga. Acudes a la escuela. Durante esta semana, uno de tus amigos, te ha estado mostrando videos de varios youtubers, los cuales realizan distintos retos, que después son subidos a internet, donde obtienen bastantes vistas. Debido a que tú también quieres ser un creador de contenido, piensas que podrías crear un canal, en el cual subirías distintas clases de videos, y convertirte en una persona famosa. Es así que comienzas a buscar varios retos, los cuales sean fáciles de realizar, y que no requieran de materiales muy complicados. Después de buscar por un rato, has encontrado uno. El cual es bastante sencillo, ya que solo consiste en utilizar a dos personas, y que una tercera grave. De acuerdo amigos, el día de hoy, vamos a realizar este reto. Es un reto bastante loco. Recuerden que si el video les gusta, no se olviden dejar su like, y comentar que otro reto les gustaría ver en el siguiente video. De acuerdo aquí vamos. ¡Vaya! Parece que el reto si funcionó. Aguarda un momento. ¿Por qué no se despierta? 2017. Latinoamérica. Incidente. El juego del mono espacial. Eres un adolescente. Vives en una de las mejores zonas de la ciudad, ya que esta, es bastante tranquila. Asimismo, vives rodeado de muchas personas, las cuales se dedican principalmente, al sector empresarial. Y en estos últimos meses, una nueva familia, ha llegado a vivir al lado de tu casa. Con el paso de las semanas, has logrado entablar una buena amistad, con esas nuevas personas, de las cuales has escuchado. Tienen muchos negocios, así como un gran espíritu familiar. Asimismo con el paso de los meses. Aquella familia, ha comenzado a invitarte a eventos más personales, puesto que la relación de amistad, ha crecido bastante en estos meses, convirtiéndote en un amigo cercano para ellos. Un día al amanecer, muchas alarmas te han despertado. Así que decides asomarte por una ventana, y observas como la casa de tus vecinos, se encuentra rodeada de muchas personas. Algo preocupado sales de tu casa, y te diriges a la de tus vecinos. Donde ya un gran grupo de personas, se encuentra a las afueras de la casa de tus vecinos. Al lograr entrar entre la multitud, te preocupa el hecho de saber que quizá, el padre de la familia, podría haber sufrido alguna complicación médica, debido a su edad. Sin embargo, lo único que logras ver al llegar al frente, es un grupo de policías sacando a toda la familia. Al preguntar por qué están haciendo eso, si ellos son muy buenas personas, y no se meten con nadie, ya que solo se dedican a sus empresas, y a su familia. Un oficial te responde, esas personas, si tienen una empresa, pero su empresa, es una empresa de secuestros. Y toda la familia trabaja en la misma empresa. Oh vaya. Vives con tu hermana menor. Disfrutan mucho pasar las tardes, viendo la televisión mientras comen su comida favorita, y observan su programa preferido. Con el paso de los días, un concurso de preguntas, ha sido lanzado en su programa favorito de televisión. Las respuestas serían enviadas a través del correo, y se responderían con cada episodio semanal, otorgando que al final del concurso, a alguno de los participantes con los mejores puntajes, ganarían un viaje todo pagado. A un parque de diversión es muy famoso. Pasan los meses, y un día al estar revisando el correo, una carta ha sido recibido en su hogar. En la cual debido a su gran puntaje obtenido, han ganado una decoración de miembro destacado, así como una invitación. Para conocer a todo el elenco del programa, el cual llegaría a su ciudad en los siguientes días. Es así que junto a tu hermana y su amiga, han decidido que acudirán a dicho evento. Llega el día del evento, y desde temprana hora, salen de tu casa con rumbo al punto de encuentro. Al llegar a este se encuentran todos los personajes de dicha serie, así como los autobuses en los cuales emprenderán el viaje. Sin embargo debido a que tu hermana, tuvo una pillamada en casa de una amiga, esta no ha llegado. Y solo tu y tu amiga se encuentran listos para partir, sin embargo, tus papás, te prohíben partir sin tu hermana. Pasan las horas, y tu hermana por fin ha llegado, pero lastimosamente, el autobús ya ha partido. Sin embargo, tus papás te comentan que podrían alcanzar al autobús en auto, si logras investigar donde se encuentra el set de grabación. Es así que deciden acudir al punto de reunión de la mañana, donde una serie de padres, parece que esperan a sus hijos. Sin embargo al entrar entre la multitud, un oficial de policía, les comenta que aquel autobús que partió, no pertenece a ningún programa de televisión, ya que encontraron los logos del autobús, referentes a ese programa. Abandonados en la carretera, pasan los días, y a pesar del esfuerzo de las autoridades, ninguna pista de alguno de los niños, ha sido encontrada. Sin embargo, un día al estar revisando el correo, han recibido una carta sin remitente, destinada a la madre de tu vecina desaparecida. Al abrir el sobre, solo han encontrado una fotografía, con un texto escrito sobre este. Hola mamá, hola papá, me gusta mucho este lugar, deseo que pudieran estar acá. Lamento mucho que los otros no hayan venido, estoy segura de que les hubiera encantado. 1970, Estados Unidos, incidente, el show emi. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.